Premio y modalidad tesis doctoral a la tesis con el título Narrativas del feminismo amasín, aspiraciones, agencias y empoderamiento de las mujeres amasín en el sudeste de Marruecos, de Bolsa Lagasab. Recoge el premio una de sus directoras de tesis, Irene Comins Mingot. O sea, empezaremos de alguna manera por el premio a la modalidad de tesis doctoral. Ella hablará sobre las narrativas del feminismo amasí, aspiraciones, agencias y empoderamiento de las mujeres amasín en el sudeste de Marruecos, de Bolsa Lagasab. Va a hacer la presentación online, también comentaros que la presentación la va a hacer en inglés y bueno, pues voy a hacer una pequeña nota de cada una de las ponentes premiadas. Bolsa Lagasab es doctora en filosofía en estudios internacionales sobre paz, conflictos y desarrollo aquí en la Universidad Jaume I. Bolsa fue investigadora invitada a la Universidad de Leiden de los Países Bajos, de septiembre a noviembre del 2020. El trabajo de investigación de ella trata temas de identidad, cultura y empoderamiento de las mujeres en Marruecos, ¿vale? Pues nada, Bosa, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Ah, voy a... Apago yo el micro para que no haya interferencia. Muchas gracias. First, I would like to express the joy and honor in receiving this award, Premio de Investigación y Genero, for my PhD thesis. I would like to extend my gratitude toward the organizers of the conference in person in Castellón, and the Scientific Committee of Universidad Jaume I, as this award is recognition of years of hard work by my supervisors and myself to shed light on the topic of indigenous Amazigh women in Morocco and their adversities and self-empowerment practices. I am currently in Morocco. I am unable to attend the conference in person in Castellón today. I would like to express my gratitude to my supervisor, Dr. Irene Comins-Mingul, for accepting the award on Medi-Health this morning in Castellón. I am unable to attend the show for the service of that organization. I am unable to attend the conference in person in the past in person. If you would like to ask me, do you have any questions?